caos a lo interno del prm por los decretos que se la van a los puños y lo más revelador de todo lo que le voy a comentar a continuación es la consecuencia que ha traído esto en la más reciente reunión o la última reunión del sen de la comisión ejecutiva nacional del prm lo que es el equivalente al comité político del pd pero en este caso en el partido de gobierno se convocó a fin de ponerse de acuerdo que iban a hacer con la alcaldía de la vega si un caso supuestamente que lleva un trámite legal que no debe ser tortuoso sin embargo el hecho de que el partido de gobierno decidiera hacer renunciar al alcalde para hacerlo ministro hacer renunciar a la vicealcaldesa porque eso no es alcalde no la de ella sino el partido de gobierno luego ahora pretende hacer renunciar a un diputado para que asuma la alcaldía de la vega a todo esto ustedes saben que y se los informé lo compartí por mi por este canal quien llevaba la delantera en la en la distribución de poder no a nivel partidario era david collado con esta situación de la vega porque él incluso es de su equipo sale de la alcaldía y se empodera como ministro ahora quien toma la delantera o quien capitaliza la salida de kelvin cruz que quería dejar un mano derecha y la alcaldía es ya ellos porque burgos es parte de su equipo de su estructura política ahora bien esta situación que ya hipólito había amenazado al presidente de la república que no iba a dejar que le hicieran coca a carolina ha traído un berenjenal en las filas del prm porque en esa discusión para dirimir quién se quedaba con la posición no se llegó a un consenso sino que se hizo una votación dentro de la estructura partidaria y esa votación la ganó ya yo se lo votó ya yo al ganar esta es esa posición en la en una votación del del sen de la de la comisión ejecutiva nacional del prm escuchen bien ya yo ganó una contienda a votación no con consenso sino votación se impone ya y su estructura para hacerse con la alcaldía de la vega y estos señores trae a la mesa un predicamento que la gente tenía nebulosa bueno aquí había una polarización entre dos figuras si no era luis aquí todo estaba vendido que era o david o carolina porque david no se quedó con la estructura de la alcaldía ya que que lo enra de él no pudo porque no la no se quedó carolina con hipólito no pudo se impone yayo y aquí presentan a un yayo que se ve tímido comunicacional mediáticamente como candidato presidencial del prm eclipsado por la polarización entre carolina y david pero que a la hora noné a lo interno del partido pudo imponerse como estructura electoralmente hablando a votos en el sen ahora bien que trajo eso como consecuencia y es lo que me motiva a hacer este corte trajo como consecuencia una discusión que se extendió más allá de esa repartición municipal dentro del partido de gobierno y se empezaron a discutir en las posiciones la la tajada la parte del gobierno dentro de la dirigencia que incluye a los presidenciales se habló de decretos y de todo y en ese debate en esa repartición el presidente al igual que lo hizo con el tema de que lo incrustó tuvo que pararse en dos patas y echar varios san antonio para que hubiera orden en esa reunión más rápido que de carrera el presidente ustedes lo verán como convoca una reunión del consejo de gobierno porque si a él no pudo poner orden porque aunque él es el líder del partido la institucionalidad está por encima de todo ahora él como jefe de gobierno él es la institucionalidad y lo que no pudo dividir y mira y dentro de alguno de los dirigentes para mí ya que están en su gobierno yo les aseguro ustedes que lo va a hacer desde el gobierno bajarle las rayas eso ténganlo por seguro que va a suceder ahí y qué es lo que viene con esta situación bueno hay un caos y una pelea y una batalla por las cuotas de poder de los decretos del presidente pero no por capitalizarlo económicamente no porque yo quiero estar en la teta del gobierno no va más allá eso es parte de pero aquí está los músculos electorales la fuerza política a ver entre ellos cuáles de los presidenciables puede tocar una una tajada más amplia más grande que eso según ellos los proyectaría de aquel 28 como la persona idónea para suceder a luís abinader sin embargo lo que ellos no han entendido que el presidente abinader está jugando no al deterioro de la marca y esto es simple señor y yo lo voy a explicar no hay razón lógica alguna por la cual un presidente de la república como luís abinader primero diga tan rápido tan temprano que no va más allá del 28 aunque la condición se guardan lo manejan primero por lo menos por los primeros dos años para que todo sea gobernable para que el partido de gobierno de tranquilo para que no se mate en la dirigencia soltar esa perla tan temprano es para incitar a eso que está pasando ahora temprano en el gobierno y en el partido para que temprano esta gente al matarse unos a los otros por convertirse en el candidato presidencial la dirigencia entiende al final bueno como nos estamos matando nosotros porque luís no va yo en consenso para no perder el poder aceptaría que luís repita ya le presidente él no se va a ver más adelante lo que está en lugar de llegar al consenso con otra gente y el indispensable de aquel 2028 con el suficiente tiempo de que eso se evidencie que se trate en el sen y que se pueden hacer los aprestos necesarios para que constitucionalmente luís pueda ser el candidato con el 28 y le voy a dar datos de eso si no es así que explica que el presidente de la república permita que la sangre llegue al río sin repartir los decretos con los compromisos salvo aquellos compromisos de los partidos pequeños de los partidos bisagras que son aliados siempre del gobierno de turno no del partido de gobierno del gobierno fueron aliados del partido reformista fueron aliados del prd con hipólito fueron aliados del pld con leonel fueron aliados del pld con danilo y hoy son aliados con el del prm con luís son partidos bisagra que van a llegar a discusiones a caquear a los prd meistas el presidente lo sabe entonces la única forma de que usted tiene y lógicamente de balancear eso es bueno yo pongo a los aliados acá y pongo a los dirigentes por acá pero me voy a un plus va a binader que deja a su anillo más cercano a los popis de siempre los ratifica y por otro lado a los que le dan entrada nueva es a los aliados pequeños inclusive sacando dirigentes permeistas y esos señores en política no es fortuito eso responde a una estrategia de luis abinader de convertirse indispensable de cara al 2028 indispensable y eso va a obligar al partido de que si no lo lleva a él voltee los ojos a él y le dé la potestad al presidente de la república de que defina el norte el camino para poder ganar y cada vez más cobra fuerza no la intención la estrategia el plan b del presidente abinader que el plan a yo siempre digo que es él pero su plan b y su delfín es la vicepresidenta raquel peña usted quiere saber si eso es verdad o no o es mentira fíjense de todos los presidenciables incluyendo al vicepresidente a quien se ha empoderado más simple yo lo pongo simple aquí hay un decreto nuevo que sacó el presidente de la república recientemente calentito de hoy bueno de ayer porque este corte está saliendo viernes no lo voy a tirar hoy mismo el corte para para que todo quede bien este es el decreto lo voy a leer aquí para darle el número exacto del decreto para que no haya fallo el decreto 540-24 de hoy 17 de septiembre del año 2024 dice en su artículo 1 cito la vicepresidenta de la república señora raquel peña rodríguez queda designada presidenta del consejo del gabinete de educación para lo cual se modifica el numeral 1 párrafo 1 del artículo 4 del decreto 117 y un 21 del 22 de febrero del año 2021 básicamente lo que hizo fue modificar el decreto 2021 donde él era el presidente de la comisión de educación y designa a raquel peña ustedes saben cómo maneja raquel peña las comisiones de trabajo lo hizo presidió la comisión de salud el ministro está ahí como un títere estuvo haciendo lo que ella le mandaba y se encargaba económicamente de administrar salud pública quien va a manejar el presupuesto de educación ahora directamente a raquel peña se lo van a quitar de las manos a mi yagi mi yagi va a estar ahí como un títere sí señoras no señoras haciendo lo que ella diga y este empoderamiento de raquel una respuesta de luisa mirabel a esa trifugia que hubo en la reunión del sen ahora se está matando todos los decretos pues yo voy a seguir pan y pone a raquel peña y no quita mi yagi o sea que ninguno de esos dirigentes ninguno de los presidenciales puede soñar con que va a ser el ministro de educación que va a manejar el cuatro por ciento y está reaccionando en esa hora con esta designación empodera aún más a raquel peña que lo dije hace ya un año y medio que la delfín de luisa mirabel a la única persona que luis le confiaría de no ser el candidato que sea la candidata imposible presidenta de la república desde el prm es a raquel peña de lo contrario el presidente mirabel prefiere salir del poder y no dejarle el gobierno en las manos a cualquiera de sus compañeros del prm que podría labrar su propio camino sustentado en la base en los cimientos verdad o destruyendo la obra de gobierno del presidente mirabel prefiere entregárselo a la oposición cualquier cosa que haga la oposición sea leonel o sea danilo y el pld él puede defenderse viendo eso bueno eso es venganza venganza porque yo dejé que la justicia funcionara transparentemente y persiguiera a los corruptos entonces este pleito del prm lo que trajo como consecuencia es eso el empoderamiento de raquel peña del fin del presidente luis abinader y sobre todo se lo dejo aquí en el final porque voy a hablar más largo y tendido en otro corte de que de ahí luego de esa trifugia del prm salió una alianza una alianza estratégica de varios presidenciales que han decidido unificar esfuerzo no para elegir un candidato entre ellos no cada uno va a caminar va a triar su camino se la candidatura presidencial pero en el peor de los escenarios para algunos de aquellos que tengan que ceder se van a unificar en torno a uno de ese grupo para que sea el candidato y eso no es para tener más posibilidades para ser estratégico no eso es para poder combatir directamente con luis abinader y yo voy a dar tres nombres de los cinco que son cinco pero voy a dar tres solamente porque hay dos que tienen una situación extraordinaria especial que lo voy a comentar en otro corte ahí está carolina mejía ahí está wellington arnault y está ya yo sanz lo batón tres de los cinco que han unido fuerzas para estratégicamente no pisarse en esta carrera por la nominación presidencial del prm y sin embargo si el presidente intenta imponer su delfín si no deja que los votos se cuenden y quiere hacer una una vuelta ellos están en disposición en nuclearse no con el aval de hipólito mejía que dijo que no iba a permitir que le hicieran coca a carolina faltan dos que le voy a dar esos datos en otro corte para profundizar porque hay algo especial que está pasando en el prm provocado por el presidente luis abinader los invito a darle me gusta comentar y compartir pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto y